¡Acción! Hola, bienvenidos a este tiempo de tips donde estaremos conversando sobre el aumento de glúteos con peptonas. Las peptonas tienen un rol fundamental dentro de la reparación celular. Por eso es el mejor tratamiento no invasivo para aumentar el volumen y el tono muscular de los glúteos. Con resultados inmediatos y efectivos, levanta, da forma y tonifica la zona tratada. Mis tips para ti son Tip número 1. Te recomiendo para un mejor resultado un mínimo de 5 sesiones. Tip número 2. Es importante que sepas que este tratamiento actúa a través de la hipertrofia muscular, por lo cual es imprescindible que realices ejercicios físicos sobre el músculo. Tip número 3. Durante las 24 horas posteriores al tratamiento, debes evitar actividad física exhaustiva y consumir abundante agua. Tip número 4. Durante la primera semana después del tratamiento, debes evitar consumir alcohol, nicotina y evitar exponerte a fuentes de calor excesivas. Y hasta aquí este tiempo de tips para que logres una figura made in my cosmetic service.